Promo Grammy, siempre innovando los espectáculos y eventos, presenta Un grupo para el mundo, un grupo para el mundo, que seaotsen, como un equipo, un grupo para los jugadores Que seaotsen, y como un grupo para el mundo, que seaotsen, y como un grupo para el mundo ¿Por qué me quieren todavía? ¿Para qué volviendo, para qué volviendo a ver la seriedad? ¿Por qué se me quiera llorar, tu ya no me atormentas? ¿Por qué me quiera llorar, tu ya no me atormentas? ¿Por qué me quiera llorar, tu ya no me atormentas? ¡Ahora, ahora! Él ha deseado brillar tu luz, y te canta, ¡así! ¡Para qué volviendo, para qué volviendo, para qué volviendo a ver la seriedad? ¡Para qué volviendo, para qué volviendo, para qué volviendo, para qué volviendo, para qué volviendo a ver la seriedad? ¡Para qué volviendo, para 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 qué volviendo Señoras y señores, les presentamos A la pena de la perna de la música Sobemos la voz de Maidón Sobemos el sexto Dice Buenas noches, mis amigos, buenas noches La clara naciste en esta noche Bienvenida y gracias Soy muy grande de los cómplicos, felicidades Este es Isairo Lucero y su grupo Pirates Para que no se, para que volver a ver las heridas Si he no ha dado tanto, si he sufrido tanto Este es el lugar que quitar Y se va a llevar para que no volver Si hay un movimiento Existe en tanto Y en esas razones que no se lleve el viento Si hay un día que me hiciste tanto daño Y te encontrabas de mi amor en otro brazo Ahora muerdas Porque el amor de quien confiabas te engañeó Y en ese día que me hiciste simplemente Cierre las puertas de mi pobre corazón Y se vuelve el viento Y se vuelve el viento Y se vuelve el viento Porque el amor de quien confiabas te engañeó Porque el amor de quien confiabas te engañeó Es aquel día que me hiciste tanto daño Y te engañeó Entre mi amor en otro brazo Ahora muerdas Porque el amor de quien confiabas te engañeó Es aquel día que te fuiste simplemente Y se vuelve el viento 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 Mi caballo, mi caballo pobre Caballo, pobre, maldito, maldito Que tú esperabas, que salió al sur Vecido y limpio y robo en polmar Hace un montazo y poco como A mis veinte años de dilación Sabía que me amas el más duro amor Eras una virgen y un pobre diablo Te pasaba en ti y no creía que te acabó Hazme a mis manos, piel tan fina Que me lanzó suerte, suerte, suerte Con mi caballo, mi caballo, mi caballo De todas las sustancias La señoría, hola, San David Mi caballo, mi caballo, mi caballo Esta noche, la gente, la gente De la caballo, mi caballo, mi caballo Bienvenido, casita Estamos en el Peña Seguiremos en el Rústula El tiempo pasa La gente va Con un perfumado Y me robó un favor Me andaste al suelo Mi amor tan honrado ¿Por qué te encuentras La señora, hola, San David Mi caballo, mi caballo Y mi caballo, mi caballo De todas las sustancias Seguiremos en el Rústula Decidí marcharme Y del que me tirara Tínete y caballos Vimos llorando Hazme a mis manos, piel tan fina De mis brazos sueltos Te pude dormir Para olvidar de tus besos Que yo tenía No más Muchas gracias, muchas gracias